Organizaciones de personas con discapacidad elaborarán una propuesta que presentarán al Consejo Supremo Electoral de cara al proceso de las elecciones municipales del mes de noviembre, en la que solicitarán garantizar la accesibilidad del voto, entre otras demandas, dijo Juan Sevilla de la Organización de Ciegos de Nicaragua. En esta ocasión todavía no hay un consenso por parte del colectivo de personas con discapacidad en cuanto a la propuesta que se pueda generar con relación a la solicitud que se le vaya a formular al Poder Electoral, aunque también hay personas que no hacen uso de las normas de accesibilidad que se puedan incorporar, porque también hay que ser conscientes que esto depende de las realidades económicas por las cuales el país esté pasando y de eso va a depender el que se incorporen o no, X o Y a medida. Entonces, también la ley electoral, tanto la ley electoral inicial como las reformas que han habido, garantizan también que la persona con discapacidad pueda hacer uso de su derecho a través del voto asistido, que es también una decisión por la cual se decantan la mayoría de las personas con discapacidad. También es importante destacar que no todas las personas con discapacidad requieren las medidas de apoyo para hacer el voto accesible. Hay personas con discapacidad que no lo necesitan. En el caso de las personas con discapacidad visual sí necesitan en su mayoría, porque también recordemos que las discapacidades tienen diferentes grados. Hay personas de baja visión que todavía alcanzan a leer que son consideradas personas con discapacidad visual porque cumplen con las normas que establece la Organización Mundial de la Salud para ser considerada una persona con discapacidad, pero logran leer y que quizás no necesiten alguna medida especial de apoyo para hacer accesible el voto. Sabía indicó también que debería ser importante que la reposición de la cédula sea gratuita para las personas con algún tipo de discapacidad. Pues realmente no está establecida en la ley 763, sin embargo se ha estado solicitando, aunque pues para fines electorales la Asamblea Nacional ha venido prorrogando el uso de las cédulas de identidad que tengan expirada su vigencia y de esa manera pues se ha logrado solventar buena parte de la problemática. Eso está actualmente habilitado para las personas adultas mayores, que muchas de ellas son personas con discapacidad, jubilados y demás. Entonces para ellos está esa posibilidad, pero para el resto de personas con discapacidad está simplemente en la primera vez que la persona recibe su documento de identidad, no así en el caso de que la pierdan. Eso es responsabilidad del ciudadano y en su momento el Poder Electoral tomará las decisiones pertinentes con relación a si se aprueba o no la solicitud, si se aprueba de manera total, si se aprueba de manera parcial. Podría ser una buena opción para las personas con discapacidad, principalmente para las personas con discapacidad que están desempleadas y que no perciben ingresos económicos que suponemos que no puedan acceder a ese pago. Entonces eso se va a determinar en su momento por parte del Poder Electoral y siempre tomando en cuenta la participación del movimiento asociativo de personas con discapacidad en nuestro país. Noticias 12, Darlen Tellez.